A esta hora hay información importantísima. Vamos a comunicarnos inmediato con el Ministerio Público. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, en una secuencia que es obligación de este Ministerio Público durante los últimos cuatro días, yo dijera, a partir del 28 de julio, día histórico para este pueblo en donde la voluntad popular se expresó de manera democrática y donde en el tiempo, hora y lugar que consideró el único órgano, como ya lo hemos venido advirtiendo durante, yo diría, meses, de este año 2024, con la cualidad y la competencia y lo que establece la Constitución y en las leyes para dar resultados en materia electoral, como es en este caso el CNE, dio lo que, a pesar de lo que denunciamos incluso ese mismo día domingo y luego el día lunes 29 de julio, el intento de sabotaje más allá del plan de cantar fraude que tenían meses diciéndolo. Aquí nadie puede asombrarse que le ha caído de sorpresa lo que ha venido realizando la extrema derecha. Tal vez lo que la opinión pública nacional o internacional no tenía en su radar. Era lo que efectivamente, como focos claros de acciones terroristas, mercenarias, totalmente instrumentalizadas a partir de la acción muy lamentable de personeros vinculados a la delincuencia común en zonas populares. Comenzaron a partir del día lunes 29 de julio, cuando yo mismo dije, acompañado por miembros del TCJ, por el Defensor del Pueblo, el Contralor General, acá en la sede del Ministerio Público, en nuestra sala situacional, de que este había sido la elección del 28 de julio, donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro Moro, la de menor incidencia en los últimos tiempos. Los centros de votación, la gente incluso desde temprano estuvo con su familia, en sus casas, etcétera, esperando que el veredicto fuese, como ocurrió, transmitido por el presidente del Consejo Nacional Electoral. Ahora, el día lunes, particularmente el día lunes con mucha fuerza, y el día martes, ya hoy tenemos una tensa calma que voy a explicar por qué la estamos logrando. La estamos logrando porque efectivamente el brazo de la justicia, con los órganos auxiliares, con los tribunales, hemos venido actuando para mostrar claramente que incluso vamos a darle cierta ventaja a algún, vamos a decir así, venezolano o venezolana que viva dentro o fuera del país, o la comunidad nacional o internacional que tenga alguna duda de lo que pudo pasar en el 2014 o 2017 lo que está pasando ahora. En el 2014 y 2017 instrumentalizaron también de manera paga 5, 10, 15, 20 dólares, incluso potecitos de Nutella para que menores de edad fuesen lanzados como carne de cañón para acciones de carácter criminal y vandálico, quema de personas, quema de bienes, etcétera. Las acciones donde pudo haber ocurrido una acción al margen de la ley de agentes del Estado fueron sancionadas por nuestra gestión, porque en la pasada gestión hubo inacción absoluta que llevó a Venezuela literalmente a un embrión de guerra civil entre febrero-barzo de 2014 y entre abril-mayo-junio-julio del 2017. En medio de todo esto que narro, yo pudiera destacar un punto de quiebre en lo que han intentado esta vez. Esta vez usted no ve, nadie me puede señalar aquí que ha visto en estas guarimbas, en estas acciones brutalmente negativas, a estudiantes, por ejemplo, a miembros de algún sindicato, algún movimiento social protestando porque presuntamente ha habido un fraude. Usted no ha visto manifestaciones pacíficas de carácter, repito, apegadas a la Constitución y a la ley de estos movimientos, sino lo que ha visto es, tal vez, de una manera muchas veces coartada, porque me están comentando colegas periodistas, personas vinculadas al tema comunicacional, que cuando se está transmitiendo, por ejemplo, las acciones negativas de estos grupos violentos les cortan o les eliminan las cuentas. ¿Por qué? Quieren ahora hacer un apagón informativo en relación a estos videos que yo voy a mostrar. Videos donde hay un antes y un después, que es lo que quiero revelar en esta nueva rueda de prensa, que tiene matices diferentes a las anteriores. El antes y el después de gente que aparece muy alzada, muy envalentonada, muy empoderada, que van a caer a plomo, que van a quemar, están felices de haber incluso quemado un CDI, un CNE, el ataque a una alcaldía. ¿Qué tiene que ver eso con, repito, una manifestación pacífica en relación al derecho al voto? Absolutamente nada. Y luego, esos mismos que vimos en esas actitudes fascinerosas, que nada tiene que ver con la identidad pacífica del venezolano, los vemos luego llorando detenidos. Porque a diferencia de lo que ocurrió en el 2014 y 2017, aquí hay un ministerio público y hay un sistema de justicia que no va a permitir una escalada que nos lleve a esos embriones de guerra civil para ocasionar un colapso. Y como lo dijeron ellos, los mismos actores de la extrema derecha, buscar por esa vía una intervención extranjera, buscar un aislamiento mundial contra nuestro país, más allá de que se quiera reactivar, y van a fracasar un nuevo grupo de Lima liderado por el neofascista de mi ley. Por lo tanto, yo quisiera comenzar mostrando un video, tiene cinco minutos, pero yo quiero que vean con detalle la secuencia en varios lugares del país, en varios estados del país, de estas acciones brutales, de estos grupos que para nada se pueden llamar manifestantes pacíficos, y que le hago un llamado y una advertencia a los organismos internacionales que se hacen ellos mismos fama de ser protectores de los derechos humanos, pero que han permitido el genocidio, el extermidio, y la brutal masacre en Gaza por parte del Estado sionista de Israel, callando todo, ¿no? Pero ahora aquí yo quiero verlos defendiendo, llamando presos políticos, perseguidos políticos, estos criminales que llaman a matar, que están marcando casas para quemarlas, que han incluso, no teniendo pruebas ni elementos de que algún de estos manifestantes violentos haya sido asesinado, han hasta simulado hechos punibles y van a ser detenidos por ellos. Caen en el piso, le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto de teatro bufo, necrofílico, y luego aparece el gordito tirado en el piso en una moto, dale, 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 que ya hicimos la cuestión. Está ubicado y va a ser detenido. Pero yo quisiera que viéramos en primer lugar este video que va desde varios estados del país viendo, usted como venezolano y venezolana, la acción criminal de estas personas que ya tenían este plan. Los llamados comanditos eran estos que ustedes están viendo. Adelante, veamos el primer video. ¡Mierda! 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 ¡Mier No, 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 no. ¿Llamaste ahí a tomar? 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 Ahí pudimos ver un resumen sumamente compacto de ataques a Buscaracas, heridos de forma violenta, incluso con las voces previamente refiriendo, mátalo, persíguelo, mátalo, en algunos lugares del país. La manera como casi también mataron a un funcionario militar, estuvo a punto de ser asesinado y le robaron la moto, en varios puntos del país, ya ustedes vieron la secuencia. Ahora yo quiero mostrar también, en este segundo video, cómo un delincuente reconoce, esto ocurrió en el estado de Yaracuy, que previamente haberle pagado una miseria en dólares, cometió los actos vandálicos. Veamos adelante. Mira allá, que mandarle la moto a los guardias. Te robó la moto, te robé la moto y te robé el chaleco, maldito, mira lo que vas a hacer con esta mierda, maldito. Aprendan, maldito, para que sean serios, a más el huevo. Mi nombre es Isabel Mauricio García Buitrego. Sé una 3760947. Tengo dos meses que llegué a Colombia, porque me mandaron un mensaje diciendo que necesitábamos gente para venir a hacer guarimos. Me pagaron 30 dólares el pasaje para acá. Me dieron, aparte de pagar los 30 dólares, me dieron otro dinero, porque no era el chaleco y la moja. Y estamos creciendo un empleador a los cortares de policía. Increíble. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Por más que tenga ahora esa cara de yo no fui, de llorón, le vamos a aplicar el delito de terrorismo. Así sea lo que fuera, que vengan luego a decir lo que sea, están las pruebas de cómo lo hizo y la manera en que lo hizo y la impunidad en que creyó podía hacerlo. Bueno, repito, porque aquí algunos han querido malinterpretar o pensar, tal vez, la buena fe de este Ministerio Público en actuaciones totalmente sorprendentes, muchas de ellas en favor de los más vulnerables, en defensa de los animales, de los niños, de los ancianos, etc. Y creerían que aquí se iba a repetir lo que la innombrable exfiscal general de la República en tiempos pasados, que en 15 años literalmente destruyó esta institución, hizo durante las acciones de guerra civil, de embriones de guerra civil 2014 y 2017. Ordenó una inacción absoluta para que, supuestamente, decían ellos, las manifestaciones se corrieran libremente porque era un derecho. Esto no es un derecho, estos son crímenes y se precalifican como delitos graves porque la instigación al odio, a usted marcar casas y buscar quemar a la persona, matarla, a dirigentes populares vinculados al factor gubernamental, funcionarios, etc. Policiales, eso es un delito gravísimo que en Venezuela se paga con cárcel de 15 a 30 años. Veamos un video número 3 en el Zulia. Sujetos amenazan con violencia y luego vamos a ver lo que ocurrió con ellos. Es el antes y el después. Bueno, mi gente, no salió como nosotros queríamos. Ganó el maldito de Maduro a punta de trampa, ¿verdad? De ahora adelante todo va a ser desastre. Nos vamos a matar todos con todos y, bueno, ustedes ya saben. Ahorita vamos a quemar cada ocho carros que llegamos en la 3, los vamos a caer a botellazos y los vamos a quimar. ¿Verdad? Le estoy tirando este dato para que le digan a sus familiares que no agarren por la 3 en carritos ni en nada porque los vamos a quemar, los vamos a prender fuego. Ustedes ya saben la situación. Muchas gracias. De verdad, en algún lugar dirían reír para no llorar. No, ni siquiera da ganas de reír. Esto lo que da es indignación absoluta. ¿Cómo es eso? ¿Con qué? ¿A cualidad de qué? Estamos averiguando quiénes son los autores materiales de la entrega del dinero, porque también van a ir todos detenidos. Estos que se la daban de alzaditos, que hablan con el lenguaje típico del malandro. O de la persona que ha estado presa varias veces y le quedó ese tumbadito en el habla producto de la droga, de la marihuana, del tuxi, lo que fuera. Pero están ahí, ahí están después llorando. Lo increíble es cómo se arrodían a pedir clemencia. No, que por favor, suelten, no vamos a contar todo lo que pasó. No, así usted cuente, quedará detenido. En Táchira, acciones violentas también ocurrieron con detenidos. Veamos, estoy haciendo, oigan bien, yo tengo no menos de 500 videos similares y fotos de estas. Estamos haciendo una selección, yo diría casi que milimétrica de algunos casos. Veamos esto en Táchira, por favor. Video número 4. Se prendió Rubio, Rubio, Rubio. Papá, esto es Rubio. Rubio nunca se doblega y nunca se doblegará, papá. Se encendió Rubio, se encendió por la libertad, por el futuro. Es territorio de paz. Diría que en el tigre, allá donde nací, se te prendió fue otra cosa. O sea, pero es algo que produce realmente una sed de, no solo de justicia, sino en nuestro pueblo, la indignación, ustedes no se la imaginan. Porque unas personas dicen que hicieron un conteo digitalizado. ¿Dónde existe eso? Un conteo digitalizado dice que hubo fraude por un conteo digitalizado. Y en base a ese conteo digitalizado están aquí, están las pruebas, realizando acciones como este que se cuentan por centenares en todo el país. Al final voy a dar el número preliminar de detenidos. Yo quiero ver los organismos internacionales diciendo que estas personas son presos de conciencia. Malandros hablando en lenguaje ampunil de expresidiarios, simplemente diciendo, lo más bonito que dicen es, los vamos a matar. Eso es lo más suave. Aparte de maldiciones que son producto del demonio, ¿no? Pero están detenidos luego, repito, llorando, pidiendo clemencia, pero no va a haber clemencia. Va a haber justicia, porque tú podrás tener compasión por ellos, pero no. Aquí tiene que haber justicia por todo esto que están haciendo y el daño que están haciendo. Veamos un ataque en Nueva Asparta a Hidrocaribe, porque hablan de que no hay agua, pero es que ¿quién busca atacar el agua y la luz? Estos mismos sectores extremistas, que hubieran querido, rogado y soñado que el 28 de julio, como lo vaticinaban, no hubiera elecciones por un apagón absoluto de luz y obviamente de agua en toda Venezuela. Veamos este caso de ataque a Hidrocaribe en Nueva Asparta. Adelante. Bien. Después de quemar Hidrocaribe, puedo señalar que en este caso están realmente cochinos por lo demás. Porque eso es lo que es, quitarles servicios públicos, chicos, a un pueblo. Agua, luz, alimentos. Han buscado quemar la sed donde están los alimentos del CLAP, CDI. Reeditar Guarimbas, incluso que tuvieron una primera azonada muy fea en el 2013. Luego que también cantaron fraude cuando fue electo por primera vez el presidente Nicolás Maduro. Ahí fue donde pudimos ver la garra de lo que esta gente quería hacer. Intentaron quemar algunos CDI, pero fíjense que aquí han ido más allá. CDI, sedes del Consejo Nacional Electoral, sedes del Partido de Gobierno, bases policiales. En Puerto de la Cruz quemaron una base policial, intentaron atacar al Ministerio Público en Anzuate y en Puerto de la Cruz. Intentaron quemar la alcaldía de Puerto de la Cruz. Hay 29 detenidos por ese hecho, lo mostré el día de ayer. Y así sucesivamente. En este caso hay 20 sujetos detenidos, entre ellos cuatro menores de edad. Dichos delincuentes remitieron contra funcionarios militares, causándole a varios de ellos lesiones. Y así mismo vandalizaron todas las instalaciones de la sede de Hidro Caribe, ocasionando un grave daño a estas instalaciones y vehículos. Obviamente se les va a imputar cuando se han presentado los delitos de indigación al odio y terrorismo. Veamos este video número 6 en Huarico. Acciones terroristas a una unidad educativa. Pero vean esto. Ahora están usando grupos estructurados de delincuencia organizada. Estos se llaman ahora, les gusta mucho la palabra tren. El tren del Llano, el tren de no sé dónde, un tren totalmente descarrilado. Pero yo quiero que vean cómo esta gente ya está asociada a grupos paramilitares que están defendiéndolo. Ustedes han visto esos videos. No debe haber un apagón también ahora en redes donde salen estas personas armadas diciendo que van a ir grupos, repito, paramilitares de criminales, al estilo de Yuleyce, al estilo de Niño Guerrero, etc. Están atacando unidades educativas, lo más cobarde que pueda haber. Veamos esto que ocurrió en el estado Huarico. Adelante. Arranca aquella también. En este pueblo todo está tranquilo, pueblo. Pero eso es mentira. Ya tenemos una base establecida. Vamos para adelante, pueblo. Vamos para adelante. No lo vamos a dejar solo. Usted cuenta con nosotros. Mira, policía, le estoy hablando es claro. Déjenme en el radio porque los voy a bombardear. Aquí no estamos maltratándolos ni nada. Déjenme en el radio. Déjenme los radios que tienen porque los voy a bombardear. Nos encontramos en la parroquia de Macaida, exactamente en el grupo escolar Macaida, quienes en horas de la madrugada, aproximadamente entre 1 y 5 de la mañana, fueron víctimas de actos terroristas en contra de su humanidad. Hombres valientes quienes aseguraron y mantuvieron la compostura, repeliendo el ataque del enemigo. Hoy nos encontramos evacuando a este personal de manera a sanos y salvos. Hoy más que nunca, mi comandante, nos encontramos bastante comprometidos con este proceso y con lo que significa la patria. Debemos defender al pueblo. No podemos permitir esto. Estos hombres fueron víctimas de ataques con armamento de alto calibre, granadas de fusil por parte del grupo estructurado de delincuencia organizada, Oscar de Jesús del Llano. Fueron atacados. Acabaron de manera rotunda con el centro de educación que da vida a los niños de esta comunidad. Es necesario que tomemos acciones contundentes, mi comandante jefe, y aquí estamos nosotros, los hombres valientes de la Fuerza Armada, para destruir este grupo y acabarlo. Hoy más que nunca nos encontramos comprometidos, leales siempre, ¡traidores nunca! Un aplauso para la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que actuó en tiempo real contra, estamos yendo contra quién, que los manifestantes ahora los van a calificar. Yo quisiera saber si Volker Turki y la CPI y los organismos mundiales de derechos humanos van a decir que este grupo estructurado de delincuencia organizada, que se llaman que si Yuleisi, Mameisi, que si locoqueisi, lo que sea, grupos estructurados de paramilitares asesinos, me lo van a poner en la lista de presos políticos. Como ocurrió en Ginebra el año pasado, algo vergonzoso, cuando estuvimos en el Comité de Derechos Humanos, que nos presentaron y que una lista de 300 presos políticos, y todos eran terroristas, presos y condenados por ataques con drones a la tarima presidencial 4 de agosto de 2018. Golpe de Estado de abril de 2019. Operación Gedeon, pandemia, en plena pandemia, mayo 2020. Los que atacaron cuarteles, intentaron magnicidios, los tenían en la lista de presos políticos. Estos también son presos políticos. Todo esto que estamos mostrando, o este caso que se ha replicado, como no tienen, no han tenido la cualidad de tener casos de presuntos manifestantes pacíficos que fueron asesinados, ya están haciendo serialmente simulaciones de hechos punibles. Identificados y presos van a ir. Como por ejemplo, este señor de obesidad mórbida, que cae al piso, le colocaron y le rociaron en la cara salsa de tomate, y luego, todos riéndose, después que hacen la grabación, pero entre ellos también hay personas que se hacen los que están con ellos y graban lo malo que ellos hacen, y se los envían al Ministerio Público. Veamos entonces la manera de cómo están simulando hechos punibles para acusar al Estado y al gobierno de violar derechos humanos, como por ejemplo, en Aragua, lo que hizo este gordito. Veamos esto. ¡Huevo, no! ¡Mátalo a este pan aquí! ¡No jodas! ¡Está el gobierno! ¡Está el gobierno que quiere! ¡Represión! ¡Está el gobierno que quiere! Ni un esquez de qué locura, o sea, no sé, de estos tal show, llegó a esa bajeza. Después que mentan madre, insultan y ofenden al Estado, utilizando a este sujeto, se lo llevan tranquilamente, la moto se iba a caer casi, bueno, por el camión que tenía encima la moto. Esto, de verdad, no, ni siquiera da risa, no es ni un humor negro. Esto es algo delictivo, y ya hemos designado al fiscal 2 nacional, que va a imputar a los responsables por este delito de simulación de hechos punibles y difusión de mensajes que causan zozobra y pánico a la población. Eso no es nada para estar riéndose y diciendo, no, que eso fue en broma. Es como cuando matan a alguien, después que la persona está detenida, y dicen, no, es que eso fue una rabia que me dio. Pero igual usted va preso por delitos graves, por haber violado la ley. Y yo quiero mostrar también ahora, en esta parte ya final de esta rueda de prensa, casos importantes recientes, no los que dijimos ayer. Estamos seleccionando de centenares de casos, algunos muy cortos. Por ejemplo, en Miranda, fue aprendido el sujeto José Melendré, dicho delincuente a bordo de una camioneta pick-up, le entregaba cauchos y demás objetos a grupos terroristas con el fin de obstaculizar la vía pública y realizar actos vandálicos y generar caos. Vamos a mostrar ese video y también la foto, por favor, del detenido. Aquí podemos ver al detenido que repartía los casos. Esto en las guarimbas del 2014-2017 no ocurría. El Ministerio Público los dejaba. Sabiendo quiénes eran, hacían las denuncias, no lo déjenlo, porque están manifestando. Ah, porque estaba el Ministerio Público formando parte del plan golpista terrorista que tenían estos criminales que querían asaltar el poder a través de un llamado y que gobierno ficticio, ¿no?, del itinerato este, ¿no? Está detenido este sujeto. Como también quiero mencionar otro caso reciente, el caso número dos ocurrió en La Guaira. Fueron detenidos para ser imputados los delincuentes, Harry Romero, Jefferson Padrón, quienes se presentaban como líderes de un grupo extremista que a través de videos difundidos en redes sociales amenazaban a la población con la realización de actos violentos y desestabilizadores pretendiendo causar pánico y zozobra. Veamos entonces el video y la foto correspondiente a este hecho ocurrido en La Guaira. Para que estén en claro, estamos destinados, estamos a la acción de estos gobiernos. Estamos dispuestos a salir a las cuatro de la tarde aquí en el estado de La Guaira por Marquetía a defender los otros del mundo y de María Corina que ya salieron ganadores. Y esta gente nos hizo trampas otra vez. No estamos dispuestos con eso ni estamos acuerdos con ellos. Nos vemos a la tarde. Increíble, increíble de verdad. Unos grupos de paramilitares de GEO diciendo que van a defender votos de qué. Pero mira, aquí están, ya sin capucha, ven. Sin capucha, presos. Y a mí no me sorprende algo, pero es un estudio que se debe hacer a nivel psiquiátrico. ¿Por qué están alzaditos con la capucha y con la pistola siempre amenazando todos estos ellos? Incluso los GEDO. Todos estos, ¿no? Y luego de ser detenidos, ¿por qué todos se arrodillan a pedir clemencia llorando? Que por favor, yo tengo a mi mamá en la casa. No, que yo tengo un hijo. Pero señor, si usted estaba amenazando ahí con matar. No tienen hijos y familia los demás. Ah, para esto, para este par de, ¿qué pudiéramos calificarlo? Este par de demonios. Ah, pero aquí estaban muy alzaditos con las pistolas y los fusiles. ¿Qué me van a decir ahora? Pero es que, mire, por favor, pónseme acá. ¿Sabe lo que pudieran decir? Que estos dos, no se sorprendan que vengan los organismos internacionales, entre comillas, de protección de los derechos inhumanos, más bien. Decir que estos dos eran testigos electorales. No, vale, pero ellos eran observadores electorales, vale. Estaban cuidando la mesa allí en este estado donde ocurrió este hecho, vale. Ellos eran veedores de la extrema derecha y se los llevaron. No se sorprendan, se los dije. He visto demasiadas cosas. No se sorprendan, ¿eh? Porque ya hemos conocido incluso como el detenido, conocido como el AISAMI, está siendo defendido por estos factores. Hablando de dónde están sus derechos humanos. ¿Por qué no aparece luego que lo utilizaron para la campaña de guerra sucia contra el Estado venezolano? ¿No? Entonces, no se sorprendan si todo esto que estamos mostrando aparecen ya en las listas. No me cabe la menor duda. Y vamos a responder, cuando eso ocurra, de presuntos perseguidos políticos que pertenecían a los comanditos. Ya estamos descubriendo que los comanditos eran grupos criminales. Porque todos dicen que son de los comanditos cuando se les entrevista. Quiero mostrar ahora otro caso ocurrido en Lara. Fueron aprendidos para ser imputados los delincuentes, porque eso es lo que son. José Sánchez, Dainez Vélez, Luis Savira, Janel López y tres adolescentes, quienes el 29 de julio, es decir, apenas hace unas horas, como parte de un grupo criminal y extremista, arremetieron violentamente contra instalaciones del terminal de Transbarca. ¿Qué tiene que ver, Dios mío, un terminal que le da servicio público de transporte al pueblo para que este valle lo queme? ¿Por qué usted lo hace? ¿Lo hace con qué? Con las ganas de causar zozobra, de que la gente empiece a tener rabia, odio y le achaque el hecho al Estado venezolano. Pero son estos los delincuentes, los que se autoproclaman miembros de los comanditos, que fueron veedores electorales y que luego aparecen en estas acciones. Estas personas están detenidas. Quiero mostrar el video y la foto respectiva. ¡Jale! 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 Se acaban de robar una grúa de transbarca, se acaban de robar una grúa de transbarca, esto es la pasarela, la pasarela, una grúa de transbarca, se la robaron. Realmente execrable. Estos sujetos, vean, no solamente atacaron las instalaciones del terminal de transbarca, causando graves daños, sino que se robaron una grúa para hacer acciones a favor de la gente, de la colectividad, y luego la grúa la quemaron. Bueno, aquí están, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, por ahora diez detenidos. Veamos la foto de cómo quemaron la grúa y cómo están detenidos llorando todos ahí con la cabeza agacha. Vamos a ver, ahora que nos toque ir a Ginebra, esta semana que viene, digan, no me sorprenderá en el grupo de discriminación, que va a haber un examen en relación a Venezuela, no se sorprendan cuando sea el caso de la defensa de Venezuela, en esta sesión que vendrá esta semana que viene, digan ya, estoy seguro, que Venezuela está discriminando por motivos políticos a esta persona y los está deteniendo. Y haya ya una lista. Se los estoy diciendo desde ahorita, no nos sorprendamos de que eso vaya a ocurrir. Porque ya ha sido la costumbre reiterada desde el año 1999 hasta la fecha. Quiero mostrar también este caso ocurrido en Lara. Fue aprendido el delincuente Israel Crespo, y un adolescente, quienes participaron del ataque a la sede del partido de gobierno en Carora. Allí saquearon una radio comunitaria que funcionaba en el lugar. Destruyeron el mobiliario y luego le prendieron fuego dejando la sede totalmente destruida. En este ataque que se hizo con gente adentro, los atacantes lanzaron a una persona de nombre Alimontes de Oca desde el último piso del inmueble. Me van a decir ahora que eso es un acto de peace and love, de paz, amor. Con nuestra familia estamos aquí. Los están mandando ellos. Los responsables de cantar fraude son los autores intelectuales de estos hechos. Son los que los están mandando. Es un discurso a doble sentido. Por un lado, colocan a una persona que debiera más bien, si tienen dignidad y defienden a los ancianos, hospitalizarlo, por lo menos. Brindarle cuidados intensivos, porque lo que conocemos es que sufre de tres enfermedades gravísimas y una de ellas es que casi su movilidad es nula. Pero para estas cosas allí sí no hay esa carita de yo no fui. Porque, repito, el plan es a dos bandas. Hablar, leer un papel temblando, diciendo tal o cual cosa que no está establecida en la ley. Que no tiene cualidad. Es más, no pudieron mostrar una sola prueba. Eso es muy cómodo decir, no, mira, yo voy a leer aquí esto. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Dónde está el sistema automatizado de datos que te llevó a decir tal o cual cosa? No existe. Pero esa era la excusa para lo que estamos viendo, particularmente el lunes y martes. Hoy, miércoles, ha habido un descenso notable de estos actos. ¿Por qué? Porque está actuando la justicia y la gente se mira en estos rostros, ¿no? Como de estos criminales que en Lara cometieron los hechos que acabo de mencionar. Veamos el video y la foto respectiva. ¿Cómo es posible que luego que hicieron esto lanzaron, vean la foto, a un inocente desde un tercer piso para matarlo? Vean cómo quedó gravemente herido. Pero ya están detenidos. Lo importante es que aquí están, aquí están, si me muestran, por favor, vean cómo queda este inocente ciudadano en este mundo al revés del cual hablaba Galeano. Si me permiten, por favor, acá, la cámara. Si acercas, por favor, estos dos no se sorprendan si estos dos detenidos, podemos ver en pantalla más grande, los dos detenidos, no se sorprendan que estos dos detenidos, ponchelo ya, por favor, no se sorprendan que los dos detenidos que están a mano derecha aparezcan en las listas de las ONGs y en los comités de derechos de derechos humanos, etcétera, como presos y perseguidos políticos, esos dos que están ahí. Y el herido que casi matan, no se sorprendan que aparezca como el asaltante, porque es la costumbre que hemos tenido nosotros acá en esta fase, esta es una nueva fase de la guerra híbrida. La estamos viendo en marcha, pero esta fase es una licuadora de todas las anteriores, están utilizando las redes, los fake news, la guerra psicológica desde el extranjero, están utilizando bots, están utilizando también personeros que declaran ¿para qué? Para generar odio, rabia contra autoridades del Estado y justificar los linchamientos y justificar que maten a alguien. Una de las decisiones extraordinarias del jefe de Estado ayer en el Consejo de Seguridad de la Nación, el cual aplaudimos, fue brindarle protección y seguridad a los líderes populares. Están protegidos por el Estado venezolano, un fuerte aplauso a quienes han defendido en sus sectores al pueblo. Le retribuye el Estado venezolano dándole protección como se la merecen porque no se puede permitir que estos criminales encapuchados que luego que se les quita la capucha y se les detiene lloran a moco suelto y se arrodillan, lo increíble es que se arrodillan así, como que rezando, no, que perdón, fue porque me pagaron 20 dólares, perdón, no, es que lo hice porque me llamó un amigo que estaba allá y me tiró el caucho y me dijo que luego me iban a dar no sé qué cosa. Aquí no vale ese tipo de excusa cuando se han presentado como están siendo presentados y quiero dar un balance preliminar, es preliminar. De las acciones que estoy mencionando allí, todas vinculadas a acciones que están mencionando allí, tenemos hasta este momento 1.062 detenidos. Si algunos de ellos por la investigación previa pudieran determinarse que estando en los lugares no tuvieron participación, aquí hay justicia y aquí hay juicio justo, serán liberados. Pero los que se les determine la responsabilidad, como esto que estoy mostrando, todos tienen responsabilidad, quedarán privados de libertad por muchos años. Porque vean esto, es sorprendente el apagón informativo de lo que ha ocurrido con los funcionarios policiales que han actuado acá. Tenemos 77 funcionarios heridos y un asesinado. El caso que comenté ayer en el estado Aragua, lamentablemente. Pero vean, ayer yo hablé de un poco más de 40 heridos, ahora la cifra subió a 77 funcionarios heridos por estos manifestantes delincuentes. Así que ya concluyendo, era necesario, era importante mostrar estos avances, los videos del antes y el después de los alzados de los que simulan que los están haciendo esto o lo otro y que terminan siendo detenidos y puestos a la orden de la justicia para que no vayan mañana a decir que eran presos y perseguidos políticos porque pertenecían al comandito de 20 Venezuela o de la innombrable, etcétera. Son personas detenidas, infraganti, al momento de intentar asesinar al quemar bienes públicos, al actuar al margen de la ley. Y esto, créanme, hagan las encuestas que quieran ahorita está causando el unánime rechazo de la población venezolana porque Venezuela antes del día lunes 29 estaba absoluta, yo diría en un 100% normal, sin ningún hecho violento que lamentar. Ha ocurrido, ya lo vimos, focos, focos, son focos, para generar en esos focos que una oleada de violencia, ellos quieren reeditar y no tienen cómo, algo así como el Caracazo, que bajen los cerros, que bajen no sé qué, no, el pueblo está consciente y sabe, sabe que estas personas son unas asesinas seriales y unos asesinos seriales que han intentado bañar de sangre a este país, pero puedo decir con toda propiedad que la actuación del Ministerio Público ha sido clave y será clave para mantener la paz y la convivencia ciudadana. Felicito a nuestros funcionarios, un aplauso para todos ellos que no han dejado de mantener el plan que les dimos desde la semana pasada. Y le digo, sigamos todos en guardia, estos días me dicen que hay un corresponsal extranjero para una pregunta y así terminamos la rueda de prensa. Buenas tardes, pregunta a cargo de Roberto Presa, corresponsal de Telesur en El Salvador. Buenas tardes, señor fiscal. Ha identificado y se han detenido ya muchos de los autores materiales de estas acciones vandálicas. Pregunto, ¿qué pasa con los autores intelectuales que estarían detrás de estos actos de desestabilización? ¿Va a abrir el Ministerio Público algún proceso de investigación en contra de los autores intelectuales? Muy oportuna su pregunta. Usted viene de El Salvador, me dice. Sí, fiscal, estoy acá desde hace un mes y viene a cubrir las elecciones, estoy acá. Muy bien. Agradezco su presencia, la de colegas suyos en estas elecciones presidenciales que han sido ejemplares y al mismo tiempo decir que este Ministerio Público tiene MPs abiertos, expedientes abiertos en marcha, no contra uno o dos autores intelectuales, contra varios. Y en base a los elementos de convicción que estamos recabando en cada uno de los casos, no descartamos nuevas detenciones que tengan que ver con estos autores intelectuales. muchas gracias. Gracias.